Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Animador, Maestro de Ceremonias, Presentador de Televisión y Docente Especialista de la Carrera de Comunicación en La Pucamayma Hoy, con William Sánchez y Nelfa Núñez, Anthony Tejada, vamos a conocer más de su historia Mi amigo Anthony, mi amor, otra vez aquí, pero en esta oportunidad en Hoy con William Sánchez y Nelfa Núñez Bienvenido a la vega que te quiere, que te sigue, que te admira tu trabajo con tanta profesionalidad Gracias, de verdad yo súper contento porque nueva vez volvemos a encontrarnos Y bajo las cámaras, las luces y todo esto en Artitaje En Artitaje, tú sabes que a mí me gustan, me gustan así como tú porque como somos como del mismo entorno Y hemos venido desarrollándonos y tenemos como esa misma chica y la misma pasión por esto Que es los medios de comunicación y a pesar del estrés, del cansancio, de todos los compromisos que uno tenga Esto uno constantemente lo está haciendo con la misma energía ¿Cómo tú te defines en todos los medios? De hecho hablábamos antes de comenzar de que esta carrera, si no hay pasión Esto siempre no hay quien lo aguante Esto no hay quien lo aguante Esto no hay quien lo aguante Pero tú sabes que siempre he definido mi carrera como una manera de tú poder extrapolar lo que sientes Extrapolar lo que sientes porque definitivamente cuando el ser humano expresa a través de su trabajo, de su talento Lo que quiere que otras personas también capten es porque lo hacen por pasión Entonces definitivamente cuando uno nace con ese amor por hacer las cosas Y más en los medios de comunicación cuando hay tanto ataque, cuando hay tantos leones Y tú poder tener esa paz y encontrarlo dentro de lo que haces Entonces ahí tú estás diciendo que sí, que lo estás haciendo por amor y por pasión Y sin embargo como ha cambiado tanto el mercado de los medios de comunicación Totalmente Y te lo digo porque yo también soy una banderada de hacer las cosas bien hechas Y nos ha costado mucho sacrificio Mucho viaje para Capital Muchos reality shows Mucho trote Y el hecho de que te valoren por tu capacidad Y no por el simple hecho de que tú quieres sobresalir por alguna situación viral en redes sociales Te ha convertido en algo mucho más difícil Hace poco en una entrevista mencioné que mi propósito en los medios es hacer bien mi trabajo Y que respeten mi trabajo por lo que hago No por exigir que los respeten como tal Porque definitivamente cuando uno hace las cosas con el corazón se nota Cuando la haces simplemente por sobresalir o porque tal vez resalten una cualidad muy específica O porque tú quieres ser famoso simplemente Exactamente, o simplemente por fama Eso se nota Eso se nota Entonces nosotros que venimos a los medios sin pretensiones Se nota cuando hacemos las cosas de verdad porque queremos hacer la importación Entonces yo creo que cuando uno hace las cosas así se nota Y la gente eso lo percibe mucho Y yo de verdad vine aquí a hacer lo que amo y a ser feliz con lo que hago Y a ser feliz con lo que haces Eso es todo Definiste al Anthony como profesional ¿Qué hay del Anthony hijo, el Anthony amigo? Tú como ser humano ¿Cómo te defines? Yo soy una gente muy... Soy débil Soy débil aunque parezca que soy tal vez muy fuerte Pero soy muy débil porque soy muy sentimental Yo soy más sentimental que racional Entonces cuando me voy con los sentimientos suelo sufrir mucho y suelo herirme mucho Suelo herirme por el hecho de que soy muy débil con mi gente Con mi gente Me ofendo fácil con la gente que amo Yo de verdad trato de crear una coraza que me permita ser fuerte con esa parte Pero es que soy muy débil con la gente que amo Es muy sensible Soy sensible Y tú eres mucho de trabajar basado en las mismas emociones Sí, totalmente Por decirlo de esta forma Y mencionas a tu familia Sí ¿Cómo es tu composición familiar y qué tanto han influido ellos en todo esto? Bueno, nosotros somos cinco hermanos Cuatro varones y una hembrita Y de verdad que durante todos estos años que he podido convivir con mi familia Poder tratar con mi familia Conocerlos más a fondo Y en los últimos años ver su apoyo hacia mi carrera Y cómo se han convertido en los fanáticos número uno Hasta de las mínimas cosas que yo subo en mis redes sociales Lo comparten en el grupo de la familia Hey, vieron a Anthony, qué sé yo qué Óyeme, que tu familia sea tu primera fanaticada Quien entre en primera fila Llorando contigo, aplaudiendo tus éxitos Pero también ayudándote cuando no estás bien Es un gran logro para ti Y saber que de corazón tu familia siempre está para ti Ellos son mi debilidad Mi familia no me lo puede tocar nadie Esa sensibilidad que tú tienes tuvo que ver mucho con tu infancia Como la viviste Es que yo siempre he sido un niño muy mimado Y no me puedo quejar Dentro de mi familia también yo he sido como un ejemplo a seguir El que hizo su carrera universitaria El que de los pequeños pasos está haciendo lo que le gusta El que ha logrado muchas cosas El que salió de jamado para el mundo El que salió de jamado para el mundo ¿Sabes? Entonces siempre he tenido como esa debilidad con mi familia Y ellos conmigo Y es un compromiso para mí Incluso muchas veces puedo decir que ha sido hasta una presión En cierto modo porque mi familia espera mucho de mí Espera mucho de mí Igual como espera muchísima gente que está a mi alrededor Pero es una presión, la vamos a definir como una presión positiva No es que me viven atacando que quiero ser mejor Porque mi papá y mi mamá siempre me dejaron libre De ser y hacer lo que yo quisiera Aunque en algún momento se opusieron Que la carrera, que Ukea Yo les dije tranquilos Yo les voy a demostrar a ustedes Que yo nací para esto Yo nací para esto Y cuando tú te fuiste de la casa Tu mamá, no sé Las madres al fin siempre sienten miedo Mi hijo se va a vivir O sea, ¿cómo fue ese proceso para ella? Me fui de casa a los 16 años A Santiago Pero muchachito Muchachito Para estudiar comunicación social en Santiago Y fue una etapa muy difícil Porque comencé en un lugar En un terreno totalmente nuevo para mí Nuevas costumbres, nueva cultura Vengo de un pueblito Donde todo el mundo es cercano Todo el mundo se lleva bien Hay poca malicia Llego a un círculo social De un extracto social alto Muy alto Donde hay costumbres que yo de verdad Desconocía totalmente Personalidades diferentes Poder identificar Quién me va a hacer bien Quién me va a hacer el mal Entonces como que eso fue un poquito difícil El primer año Pero después de ahí Yo soy una persona de fácil adaptación Adaptación O sea que fui poco a poco Consiguiendo y adaptándome A lo que yo quería ¿Cómo llega la comunicación a tu vida? O tú dijiste siempre Voy a estudiar comunicación O fue una cosa que te encontró Mira, desde pequeñito Yo recuerdo que en los actos escolares Antonio era el de la poesía El que decía Pero siempre por ahí que empiezas Porque yo así Tengo que pensar Hay un acto a la bandera Necesitamos un muchachito Que haga la oración Búsquense a Antonio Búsquense a Antonio Búsquense a Antonio Soy de una familia muy católica Entonces en la iglesia Siempre me ponían a leer las lecturas A hacer municiones en las misas Y así se fue dando Hasta que a los 14 años Tuve mi primer programa radial Allá mismo en Jamao En Jamao En una emisora comunitaria Y a partir de ese momento Y yo dije Yo nací para esto Yo nací para esto Y voy a tirar el pleito Y voy a echar para adelante Aunque papi quiera que yo sea médico Yo voy a ser comunicador Y que tú tenías una batalla Entonces en tu casa Con relación al asunto De que es lo que tu papá quería estudiar Y lo que tú realmente querías Exactamente Y cuando tú le dijiste a tu papá Papi, no voy a ser médico Lo mío es hablar por un micrófono Yo lo desafié Simplemente le dije Papi, esto es lo que yo quiero Incluso yo recuerdo que Yo fui excelencia académica En mi graduación del bachillerato Gané una beca para estudiar en La Vega Y yo la decliné La decliné La decliné Porque no daban mi carrera aquí en La Vega O sea que había mucha posibilidad De que yo me tuviera que trasladar a La Vega Para estudiar Pero le dije que no Que yo no quería eso Quería estudiar comunicación social Me fui a escondidas A tomar mi prueba de admisión Mami me la pago Y después llegaron la carta Papi, miren, me acertaron En comunicación social Tu mamá de apoyadora Y tu papá con la mano en la cabeza Como siempre Como siempre Mami la apoyadora La mamá de la cabeza Y ahora que dice tu papá Cuando te ve Todo ya posicionado Dentro de los medios Logrando muchísimas cosas Y de eso hay que hablar Entonces O sea, ¿qué le pasa ahora? Yo que le dije a Ander Y que estudiara medicina Y mira que cosa de la vida Este muchachito Ya tengo una visión Está saliendo Déjame decirte Que recientemente Le compraron un televisor nuevo A Papi Y yo le enseñé a ellos A cómo poner el canal de YouTube Sí Y lo único que él sabe buscar Es Entrevistas de Anthony Tejado Y otra cosa De las primeras entrevistas que salen Es la de M&M La de M&M Que hace casi dos años Exactamente Que estuve aquí también En este espacio Y Papi se disfruta Esas entrevistas Igual O más Que cuando las vio en el momento Incluso llora Llora de felicidad Llora de mucha emoción Y cada vez que yo veo Este tipo de cosas Reafirmo Que cuando alguien te ama Te acepta como eres Como eres Acepta lo que haces Y siempre y cuando seas feliz La gente que te ama de verdad Aceptará lo que tú eres Lo que tú eres Porque eso es lo que importa La esencia Y a veces nosotros Aquí en el medio Nos perdemos con eso De que queremos Mostrar una cara Que no es Por eso yo soy tan yo Donde quiera que voy En como en casa Yo soy yo En mi podcast Yo soy yo En cualquier entrevista Que me invitan Soy yo Porque yo no hago nada Vendiendo un sueño Cuando salgo detrás De cámara Y soy otra cosa Entonces yo quiero Que mi trabajo Se valore Por esa esencia Anthony Tejada ¿Qué se siente Escucharte? Cuando te escuchabas En la radio En un principio Porque te voy a decir Una cosa Cuando yo me veo Hace unos años atrás Te digo Señor Gracias por los años Y la experiencia Y todos los otros Pesones que tú me has dado Porque eso pasa O sea Cuando tú ves el Anthony De antes Que empezó haciendo El radio en Hamao Y ahora Anthony Tejada Desde Teleuniverso Haciendo reportes Para Univision Háblame de eso O sea Dime de esa sensación Y de esa diferenciación Cuando tú te ves Hago un retroceso En el tiempo Y de verdad Que me siento orgulloso De mí mismo Con mucha humildad Lo digo Con mucha humildad Porque Cuando tú sabes Que trabajas para algo Y que vas logrando Poco a poco Lo que en algún momento Pensaste que era imposible Te das cuenta Que la vida Te pone oportunidades Para aprovecharla Y yo he hecho eso Cada escenario Cada plataforma En la que he tocado La he aprovechado Yo siempre he dicho Que lo más importante Donde quiera que llegas Es tú Establecer conexiones Y utilizar esas conexiones Y por ejemplo Yo hoy estoy Como en casa Porque en algún momento Me topé con Francisco De la vida Francisco fue mi jefe En mi pasantía De la universidad Y al salir de Hochi Yo lo llamo Y le dije Fran Ubícame en algún lugar Porque ya yo termine Mi pasantía con Hochi Necesito trabajar contigo Y fue cuando Él me dijo Ah pero tranquilo Yo tengo el nombre tuyo Aquí en una lista Para un proyecto Que voy a hacer próximamente Dame una semana Y te confirmo Y a la semana Me llamó Entonces ahí es que yo digo Las conexiones Las relaciones Son para utilizarlas Y que la gente A veces entiende Que esto de los medios Tú tienes que Tú crees que tú Estás esperando Que las cosas te lleguen Al contrario Exactamente Uno tiene que salir Literal a josear Y a tocar sus puertas Porque las cosas No te van a llegar Por tu carita linda Que de joseo De joseo Sabemos nosotros Exactamente Porque somos Desde la usa Y tú sabes algo Nelfa No me avergüenzo No me avergüenzo De decir Que yo joseo lo mío Porque si lo joseo Es por mi esfuerzo No porque un Juan de los Palotes Viene a ganarse el crédito De que tal vez Lo hizo por mí Lo estoy haciendo yo Y me siento orgulloso De que cuando yo logro algo Es por mi propio esfuerzo No porque otro Quiera venir a vanagloriarse Con lo que yo hago Porque al final Los medios Es eso Tener esas relaciones Poder utilizarlas Y en esas relaciones Crear una familia Porque yo tampoco veo Motivo Porque Tú tener que denigrar El trabajo de otro Para tu poder escalar Tú sabes que me surge Te estoy escuchando Y me surge la pregunta Tú has hecho muchos sacrificios Para poder estar Dentro de los medios Hay gente que quizás No lo sabe Y que al momento Entienden Ah no Este muchachito Que no sé qué Ha habido muchos sacrificios Y a la vez También dentro de este medio Hay mucha gente mala Que al ver el desarrollo Quizás El talento que tú tienes El crecimiento Y que quizás tú tienes Una posición Que esa persona Anhelaba en ese momento Te troncha el camino Te troncha el camino Te la pone difícil Te cierra puertas ¿Qué ha sido lo más fuerte Que tú has visto Que has tenido que pasar Para lograr algún objetivo Dentro de este medio? Tal vez que no Me den el valor Que Debieron darme en el momento Te lo digo Porque hay ciertas oportunidades En las que Sí me abrieron la puerta Pero no me dieron El valor que merecía En ese momento Entiendo que Hay muchas cosas En la vida En las que tú tienes Que aprovechar Tomar y dejar ¿Qué te conviene? ¿Qué no te conviene? Y creo que Uno de los mayores desafíos Que he tenido Ha sido ese Poder destacar Mi talento Dentro de otros Y poder hacerlo De la mejor manera Sin que se vea Que quiero sobresalir Porque el punto No es sobresalir El punto es que Tú demuestres A través de tu trabajo Y tu talento Que tú también puedes hacerlo Igual que otros Entonces creo que Tal vez En algunas oportunidades No me han dado Esa apertura De yo poder Extrapolar lo que quiero Que la gente entienda Y vea de mí ¿Qué pasó con Divertido con Oches Y es temprano todavía? Fue un contrato De seis meses Que se alargó Por más o menos Un año Una oportunidad Que aprecio Que valoro Fue lo que me ha Catapultado Dentro de los medios A nivel nacional Porque ya yo hacía Televisión antes En Central Reality De Hochi Yo siempre he dicho Que el segundo Que dijeron Yuseli Daimey Anthony Tejada Fue el segundo Que cambió mi vida Y lo aseguro Y lo doy Como testimonio hoy Porque Divertido con Hochi Es temprano todavía Ha sido una de las plataformas Que más Han ayudado A mi crecimiento Personal Profesional Y a posicionarme Dentro de este mercado Que tanto nosotros Pues luchamos Para ganar un puesto Y que seguimos Luchando por eso Agradezco muchísimo A la vida A Dios Por haberme puesto En ese camino En ese momento Es algo que Que me ha ayudado A crecer Y a ver Mi crecimiento Desde muchos puntos De vistas Y sobre todo Conocer gente Del medio Que yo en algún momento Veía inalcanzable Trabajar con Don Hochi Santos Al lado de otros talentos Buenísimos Como Albert Mena Eduardo Santos Las chicas también Que estaban en Divertido Con Hochi Que me comparan mucho Con Albert Que me dejen tranquilo Y que me den mi tiempo Y que te den tu tiempo Para desarrollarte Que me den mi tiempo Porque yo también Estoy prácticamente comenzando Prácticamente Ahora Yo que si estoy haciendo Es haciendo un trabajo digno Para que la gente sepa Que se puede hacer Con calidad Y que permanezcan el tiempo Exactamente Un trabajo perdurable Porque a veces Nos enfocamos tanto En el momento Le damos Al sonido Le damos A los que la gente Le guste A los que la gente Le gusta Pero no pensamos En un futuro Entonces El morbo es Algo momentáneo Momentáneo Tu trabajo Tu esencia Será para siempre Para siempre Entonces yo estoy Trabajando en eso ¿Qué ha pasado Con el hecho De que hicieras Llegar a televisión Estás en Teleuniverso En una televisión A nivel nacional Pero hecha en el Cibao ¿No has pensado En algún momento Irte a Santo Domingo A seguir tocando puertas O pensar en hacer Algún tipo de proyecto allá ¿O te entiendes Que tú estás bien En Santiago? La realidad Tengo que decirla Yo estoy bien En Santiago Estoy bien En Santiago Sin embargo Entiendo que Llegará ese momento En el que me tocará Desarrollar también Mi talento Desde otra plataforma Desde otros lugares Y hablando específicamente Desde la capital Desde la capital Yo voy muy de acuerdo Con que desde el Cibao Podemos hacer buena televisión Atención a lo que estamos Haciendo aquí Sí, claro Podemos hacer buena televisión Sin embargo No me cierro las puertas De poder trabajar En un proyecto A nivel nacional también Igual que como en casa Desde Santo Domingo Lo ha hecho el Coco Y lo ha hecho Francisco Exactamente Francisco es el mejor ejemplo Francisco produce Desde Santiago Su programa A nivel nacional Y también trabaja muchísimo En proyectos De temporada Proyectos también Desde Santo Domingo Que también le han ayudado Sin él mudarse de Santiago Porque Francisco vive en Santiago Vive en Santiago Entonces yo creo que Se puede Y no me cierro las puertas A que vengan otras oportunidades Mencionas a Francisco Que es parte del elenco De Como en Casa Sí Es un equipazo Ahí está mi querido productor Favorito José Ceballo La estrella De Santiago por el mundo Como yo le digo también Y me surge la pregunta Te dije ahorita Es un medio complicado Mucha hipocresía ¿Tú tienes amigos Dentro de los medios? Amigos 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 Sí Tengo amigos Muy pocos Pero tengo amigos Y no porque Tal vez me cierre la oportunidad De tener amigos En los medios Porque en verdad En el camino Uno va descubriendo gente Que se va convirtiendo En familia Y tú vas descubriendo Corazones Vas descubriendo La esencia de la gente Y poco a poco Tú vas descubriendo Quién es para cada cosa ¿Quién da para cada cosa? Exactamente Entonces Tengo amigos Pero muy pocos Muy pocos Como debe de ser Anthony Quiero entrar a esta parte Porque La gente siempre se vive cuestionando Te lo digo Porque yo sé que a ti Te acceden mucho En las redes sociales Con relación a la parte amorosa ¿Qué es tu? Porque yo te voy a decir una cosa Un muchachito Mira esa sonrisa Señora Mira esa pestañita Que le digo yo Anthony Y a ti te dicen Esa pestañita tuya Cada rato Que son muy boniticas ¿Cómo te da la situación amorosa? ¿Es difícil encontrar Y tener una relación estable Dentro de los medios? No No es difícil No es difícil Porque A ver Te lo voy a decir Actualmente yo no tengo Una relación Pero te digo que no es difícil Porque independientemente De donde tú te muevas Quien te va a amar Tiene que aceptar lo que haces Como debe de ser Y tiene que disfrutar contigo Lo que tú haces Y viceversa Y viceversa Y viceversa Entonces yo entiendo Que no es difícil A ver Hay escenarios Hay plataformas Hay momentos En los que definitivamente Tal vez esa persona No se sienta cómoda del todo Con algunas cosas Pero para eso está la comunicación Para no poder hablar Para no poder entenderse Y quien te va a amar Te va a amar como tú eres Y con lo que tú haces Y con lo que tú haces Claro que sí Yo no estoy en nada Ni en nadie ¿Cómo fue? No estoy en nada ¿Cómo fue? En nada Tú no estoy en nada ¡Ah! ¡Tú crees que tú me hagas Tú te crees que conmigo Mira No, yo estoy tranquilo Y estoy muy feliz Voy disfrutándome la vida Disfrutando lo que tengo Disfrutándome el momento Sin necesidad De preocuparme Por lo que pueda suceder Con esto no quiero decir Que tengo una relación Que no la tengo Porque yo con mi vida privada Soy así mismo de privado De privado Y no es que Tal vez en algún momento Pueda compartirla Quiera compartirla Pero No me interesa No me interesa Que la gente Se adentre En lo que para mí Es tan esencial Y tan importante Y delicado Como es Vivir el amor a plenitud Vivir ese momento Y más cuando tú estás En los medios Donde se ataca tanto Y quieren ser parte De tanto Porque también hay una cosa Cuando usted le da permiso A la gente De que entre De que entre Nunca te quilles Y es cuando después Que lo dejaste entrar Comienzan a hablar Comienzan a hablar Y se quieren Invecer Invecer a gestionar Entonces yo no quiero eso Yo no quiero eso Yo quiero que en el momento Que yo decida Compartir mi vida Todo lo que Yo quisiera compartir No solamente mi vida amorosa Mi vida familiar Lo que sea Que en ese momento Yo esté dispuesto A dejar entrar Para que la gente Se quede ¿Ves? Pero tienes que estar Muy seguro De que esa es la persona Que se va a Totalmente Como debe de ser Mira En los medios Siempre he dicho Que ha sido Por lo menos En República Dominicana Muy dominado Por las mujeres ¿Es más difícil Para el hombre Entrar Y poder mantenerse? Yo diría Que no más difícil No es tan difícil Pero sí A veces Es más desafiante Por el hecho De que la mujer Tal vez En sentido figurado Es más aceptada Es más vista Es más elogiada En cuanto a lo figurado Como vuelvo y repito Pero yo creo que Cuando tienes talento Combinado con carisma Combinado con disciplina Es una combinación perfecta Para tu poder Darte a conocer Y que admiren tu trabajo No estoy diciendo Que yo lo tengo Estoy diciendo Que es una combinación Perfecta Para que No solamente Para el hombre Sino también Para la mujer Para que entre Y se destaque En su trabajo En lo que sea Entonces yo creo Que al final Si tú haces Un buen trabajo Si tú demuestras Que tienes La pasión El talento Y la disciplina Por eso Olvídate Que tú vas a encontrar Lo tuyo Tú vas a encontrar Lo tuyo Porque óyeme En los medios Y en cualquier trabajo Y en cualquier trabajo No yo No yo Así que no me meten En rojo No, no, no En realidad A veces Yo soy de los seres humanos Que soy muy realista Con lo que soy Y con lo que doy Pero también En tarima En conciertos En fiestas de navidad Diferentes escenarios Pero que te llamen Para animar un estadio Es algo totalmente diferente Tú estás animando Para miles y miles Es totalmente diferente Es una animación en vivo Para una fanaticada Con gente de diferente De personalidad Extracto social Caerle bien a todo el mundo Y que todo el mundo Te haga el coro Porque ser animador Es que te hagan el coro Dentro de un escenario En vivo De miles de personas Es difícil Es difícil Sin embargo yo dije Espérate Yo tengo que poner mi parte A mí me contrataron Yo dije que sí Creyeron en mi talento Tengo que hacerlo Igual cuando me llamaron Para lo de Despierta América Una gran oportunidad Pero en una noticia Muy triste Muy difícil Y tuviste que desdoblarte En ese momento Tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Porque Si creyeron en mí Para ese proyecto Para ese momento Yo tenía que demostrar Por qué me eligieron Por qué lo hicieron Entonces Cuando yo vi Que yo de verdad Pude hacer eso Yo dije no Pero yo doy pato Yo doy pato ¿Tú sabes que yo siempre he dicho Que todo pasa por algo Y todos los procesos Que hemos venido Realizando a lo largo De nuestra carrera Desde que iniciamos En algún tipo de evento O actividad Es eso lo que nos va forjando Y nos va preparando Para cuando nos llegue Esa oportunidad Saberla aprovechar Exactamente Y tú supiste aprovechar Esa oportunidad Que se te dio En ese momento Quizás si tú no hubieses pasado Todos los procesos Que tú hubieses Que tú pasaste Para llegar hasta donde estás No lo hubieses logrado Así es Todo eso te prepara Para convertirte en lo que Tú eres hoy Hoy en día Pero si te ponen a elegir Anthony Porque eso es un tema Porque llega un punto En el que tú dices No porque tú tienes que definirte Tú tienes que saber Ya que es lo que tú quieres Si te ponen a elegir Entre todo esto Entre las tarimas Entre la radio La televisión Maestrías de ceremonias ¿Qué elegirías Anthony Tejada? Una sola Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te entiendo No, tú sabes que Yo te voy a poner Yo te lo podría rankear Pero de vivir de una sola No creo que sea posible En mi vida En mi vida Porque es que me gusta Todo lo que hago Y lo disfruto Y lo disfruto Pero yo amo hacer televisión Yo amo hacer televisión Y lo disfruto mucho Y me encanta Esa energía que se siente Cuando las luces se encienden Me encanta esa conexión Con la gente A través de De lo que uno hace Y sobre todo Saber que la gente Se identifica con tu trabajo Eso es lo más bonito de todo Lo más bonito de todo Saber que hay gente Que admira Te sigue Pero que también disfruta Cómo lo haces Entonces yo amo eso Amo eso Pero también me gusta El contacto directo Directo De la tarima De la tarima Animación Porque ese soy yo también Yo soy muy chispa Soy muy chispa Entonces Esa conexión en vivo Directo La amo Poder interactuar Con la gente Óyeme Los aplausos Me ponen A otro nivel Y yo disfruto Todo lo que hago Pero amo hacer televisión Es el dentro De tu ranking O sea Televisión Está en el top Sí, sí, sí Totalmente Definitivamente Y abajo ¿Qué tal? Ya Vamos a ponerlo así Abajo Ya al final Al último Al final No es parte De todo lo que hago Pero tal vez Ser presentador De noticias O algo así Uy Qué difícil Yo lo haría Lo haría Si tengo que hacerlo Pero no es mi fuerte Ni es que Lo disfrute tanto Pero Es algo que Le doy para allá Le doy para allá Muy bien Excelente Mencionaste a la gente Que valora tu trabajo Gente que te sigue El mundo cambió Muchísimo Desde las redes sociales Y las plataformas Digitales ¿Cómo te has manejado Tú con esta parte? ¿Entiendes que es mucho Más fácil ahora Como comunicador Que debemos Como comunicadores Que debemos de fusionar Una cosa con la otra Han surgido Mucha clase De influencers Mucha clase De comunicadores A nivel de redes sociales Que se han dado A conocer ¿Cómo manejas tú esto? ¿Y qué opinión te merece La insertación De las redes O que De cierta manera La televisión Y las redes sociales Las dos Deben de complementarse Una con otra 100% seguro De que Las redes sociales Los medios digitales Han venido Para anclar La televisión Y hacerla llegar Aún más lejos De lo que ha llegado Toda la vida Estoy haciendo podcast Tanto Podcast Déjame decirte Déjame decirte Que creo fielmente En el que Los medios tradicionales Actualmente Deben ajustarse Con los medios Digitales Y todo lo que estamos Viviendo ahora Porque nos hemos dado cuenta El impulso Y el impacto Que tienen Esos medios digitales Para poder hacer llegar Más lejos Lo que tú estás haciendo Y sí Considero que las redes sociales Nos han ayudado A nosotros Como talento A poder llegar A mucho más A mucho más personas Y sobre todo Poder hacer Nuevas cosas Que también nos ayuden A llegar a otro tipo De público Porque sí es cierto Que cuando hacemos Televisión Estamos llegando A un público Muy específico Pero cuando nos metemos A redes sociales Eso lo triplifica Lo triplicamos A muchísimas Otras partes Que de verdad A veces tú Hasta te sorprendes Con la gente Que le llega Tu contenido Yo hago mucho contenido Para mis redes Y a mí me sorprende mucho Doñitas que me escriben Doñitas Sí, doñitas Que les gusta lo que hago Que les gustan mis reviews Que les gustan mis fotos Y siempre está pendiente De todo lo que hago Pero así también Tengo un grupo de empresarios Que también disfruta Y ve lo que hago Para contratarme Para ciertas marcas Entonces ahí es que tú Te das cuenta Que tu contenido También tienes que diversificarlo Y tienes que variarlo Porque dependiendo De los públicos que tengas También tienes que darle Algo a cada quien A cada quien ¿Te has sentido discriminado Dentro de los medios? Si supieras que no Para nada En ningún sentido En ningún sentido Yo sé que hay personas Que han hablado de mí Tú sabes Que han hablado de nosotros Han hablado de nosotros Pero yo No hago caso a miso Pero Si yo tomo Y dejo ¿Qué me aporta? ¿Qué no me aporta? ¿Qué me ayuda a crecer? ¿Y qué no me ayuda a crecer? Porque hay ciertas críticas Que sí Te van a ayudar A ser mejor profesional Pero tú sabes Que hay otras Que simplemente Son gabejos del oficio Exacto Eso es parte del deporte Eso es parte del deporte Entonces ¿Qué tú haces con eso? Lo escuchas Pero deja que la bola Siga rodando Y tratas de alguna manera Aunque sea algo negativo Sacarle lo positivo Así es Da sed Da sed Totalmente Para ti ¿Qué es más importante, Anthony? ¿La preparación? ¿El talento? ¿O la imagen? Me han hecho esa pregunta Muchísimas veces Es verdad Y siempre le digo lo mismo Todo eso Es un conjunto Una mezcla Para tú poder Lograr lo que tú quieres Y todo eso tú tienes que mezclarlo No es un asunto de que Es que te voy a decir una cosa Un talento sin disciplina Sin preparación No es nada Este programa Llega a ustedes Gracias a Multimuebles Pintureca Talleres Pérez Pinturas Tropical Viatel Gilberto Liz Polanco Salón Mirangel Beauty Salón Y Vapor Spa Agencia de Viajes Marmolejos Bueno y en esta oportunidad Nos hemos trasladado Hasta las instalaciones Del restaurante Olala Te traje Olala Olala Te traje Mi amor A cenar Para que te quedes Por la visita Aquí en la ciudad de la Vega Exclusivamente para hacerte La parte de las preguntas Rápidas Bien Sí pero vamos a Esperate Gracias a la gente de Olala Mientras te estoy preguntando Tú me tienes que responder Me tienes solamente Que elegir una sola Y yo te voy a dar las opciones Bien Ok Entonces Ah pero Aeta Tú me puedes decir Un sueño que tú tengas por cumplir Un sueño que tengas por cumplir Se comenzó a cumplir ya Pero es trabajar para Univision Ay Para trabajar para Univision Claro porque estuviste haciendo Los reportajes recientemente Excelente Un aroma Vainilla Dembow O rap Dembow Dembow Sí me gusta más Dembow Tú eres más del DT O te gusta el DT O las cosas Sí soy como más Más ris Exactamente Me gusta más Un estudio por realizar Un estudio por realizar Es una maestría en neurocomunicación Y neurolingüística Neurolingüística y neurolingüística Tiene que ver mucho con la parte del cerebro Sí tiene que ver mucho la parte cognitiva Neuroliderazgo Todo lo que tiene que ver con la parte del cerebro La subcomposición Ah pero eso suena complicado No 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 Para nada Es algo que me gusta mucho Y que quiero seguir complementando mis estudios En cuanto a esto Sabes que yo soy docente En oratoria y temas de comunicación Y quiero terminar de afianzar Ese conocimiento En esta área de la neurocomunicación Perfecto ¿Un lugar? Un lugar Jamal Caliéntate ahí No me puedo calentar Caliéntate ahí No me puedo calentar ¿Típico o bachata? Típico Totalmente Amo el típico ¿Qué te dije yo antes de venir aquí? Que quiero ir a una fiesta Típico Donde se me hinchen los pies Y al otro día no puedo No puedo ni siquiera pararte Exacto Un libro por leer Un libro por leer Un libro por leer A ver yo he leído ya los libros que me han interesado Y ahora mismo no tengo uno como leído No tengo uno Ok perfecto ¿Es ser o hacer? ¿Ser? 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 Porque después de que tú eres Tú puedes hacer Viene lo que tú haces Tiene sentido Sí ¿Arriba o abajo? Esto tiene mucho Mucho punto Yo soy dominante Ustedes le vieron la cara Yo soy dominante O sea que siempre arriba Siempre arriba Siempre arriba Ok bueno pues ya lo saben Un nombre Un nombre Un nombre Ana Tu madre Sí Salientate No ¿Es tu madre o qué? Mi mamá Mi mamá se llama Ana Ok perfecto ¿Vino o rom? Romo ¿Tú bebes romo? Totalmente No rom Romo ¿Te gusta a ti mucho el can El teteo Me gusta mucho Yo me disfruto Yo soy un party people Entonces soy muy de fiestas Yo no soy de lugares tranquilos Sí me gustan los restaurantes Y disfruto este tipo de momentos Pero soy más de fiestas Perfecto ¿Dulce o salado? Salado todo el tiempo Yo no soy dulcero ¿Tú eres dulcero? No soy dulcero Perfecto Y Muy importante ¿Dinero o plenitud? Plenitud Plenitud Porque con la plenitud Viene el dinero La paz no es negociable Para mí Totalmente No Antonio ¿Qué te falta Por hacer? Me faltan muchas cosas Recuerda que yo soy un bebecito Soy un bebecito Que acaba de cumplir 28 años 28 añitos 28 años Y en verdad En el mundo en el que me muevo Todavía hay muchos sueños por lograr Y personalmente También tengo muchas metas Y me falta muchísimo por hacer Te mencioné lo de la maestría Quiero tener en algún momento Mi propio programa Claro que sí Como debe de ser Claro que sí Ir y extrapolar mi talento A aguas internacionales Y poder representar La República Dominicana La juventud Que se impone Que hace un trabajo de calidad Y que en verdad Se prepara para hacer esto Con mucho respeto Y hay muchas cosas En el ámbito personal Que igual que mucha gente Quiero tener mi familia Formar mi hogar Y hacer muchísimas cosas Perfecto Suenará cliché Pero sería interesante Escuchar de ti Basado en tu experiencia Alguna motivación Para aquellos jóvenes Que quieren llevar El camino de la comunicación Por el camino Que quizás Tanto tú como yo Hemos querido llevar Y no desesperarse Al momento de querer Ser reconocidos Dentro de algún tipo De medio Ya sea Tradicional o digital Recuerdas una pregunta Que me hiciste hace poco Antes de llegar aquí Sobre el talento La disciplina Y la imagen Y la imagen Todo esto Es una mezcla Que se reduce En persistencia Y en mucho trabajo Sin rendirse Sin miedo Y tocando puertas Aún Cuando tú crees Que es imposible Porque cuando crees Que es imposible Es cuando más se te abre Más se te abre Y sin desesperarse Sin desesperación ¿Tú sabes por qué? Porque en este medio Y en todos los medios Que nos movemos Hay que hacer su fila Ahora mismo Yo estoy haciendo la mía Y yo sé que lo mío Llegará Cuando tiene que llegar El tiempo de Dios Es perfecto Amén Y todo este trabajo Que has venido realizando Te ha llevado hasta el momento Donde te encuentras Así es Y ahora es que falta Amén Ahora es que falta Con Dios mediante Amén Tú sabes que te deseo Lo mejor del mundo Gracias Que te aprecio Gracias Que te tenga un cariño Muy especial Por los fajados Trabajador talentoso Y esa carisma Que te brota Por los foros Así que de verdad Todo el éxito del mundo Y qué bueno Volver a compartir contigo Esta edición nueva De hoy Con William Sánchez En el panón Que se repita Que se repita Y ojalá Que podamos ver ambos Los éxitos De los dos Amén Aplaudirnos siempre Y sobre todo Me mencionaste ahorita Si tengo amigos En los medios Que podamos ser amigos Por favor Y que podamos llegar juntos Y apoyarnos A esos sueños que tenemos Que por ahí vienen en común Algunas cositas Tú lo sabes Por ahí vienen en común Algunas cositas Y yo sé que Dios Tiene bendición Para aquellos que trabajan Desde la bendición Amén Y nosotros trabajamos para eso Desde el corazón Con pasión Para lo que queremos lograr Amén Buen provecho Gracias Gracias por venir A ustedes Gracias